Y continuamos hablando de los bloqueos que persisten en la ruta que une Santa Cruz con el Beni, porque hay mucha tensión en el lugar de parte de los transportistas que han determinado asumir esta extrema medida de presión y que están molestos, han dicho con los trabajadores de la prensa. Es por eso que esta mañana atacaron sus vehículos, atacaron a los equipos que se trasladaban hasta uno de los puntos de bloqueo para realizar la cobertura periodística. Hay parabrisas rotos de parte de dos medios de comunicación que no pudieron finalmente llegar al lugar de los hechos. Gracias.